La ultraderecha en España, Vox, ha llenado durante la campaña plazas, polideportivos y teatros, allá donde se ha presentado. Su líder, Santiago Abascal, ha estado protegido por sus asesores de prensa, que le han permitido solo las entrevistas menos peligrosas, sobre todo en programas con menor carga política. El equipo de campaña admitió en un desliz que el hecho de no estar en los debates del 22 y 23 de abril fue algo positivo para la formación. En lugar de confrontar ideas con sus principales rivales, Vox organizó otro de sus mítines multitudinarios en Las Rozas, en Madrid, en una plaza de toros llena hasta la bandera de símbolos españoles, su gran fetiche. La campaña de Vox ha funcionado especialmente en las redes sociales y en el boca a oreja, a imagen y semejanza de Trump o el Brexit. Vox ha volado por debajo del radar y los sondeos no se han puesto de acuerdo durante toda la campaña sobre cuáles serán sus apoyos. Muchos han hablado de una gran bolsa de voto oculto que les propulsará, como ya pasó en Andalucía, donde las encuestas les daban un resultado irrelevante y acabaron siendo la llave del gobierno de la derecha que desbancó a los socialistas. ¡Gracias! 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 Gracias.